El programa que nos sucede, el programa de Ángel Debrito, Janina Latorre, fue muy fuerte y muy crítica para con vos. Nicole Leumann, ¿lo pudiste ver? No, me enteré después de haber dado la nota de los insultos. Pero bueno, es así, la gente va a se quedar sin argumentos. Vamos a revivir ese momento porque también no solo abre un debate que tiene que ver con lo que dijo Janina sobre Nicole, sino también abre un debate que está en la boca de todos los argentinos y argentinas. Vamos a recordar lo que decía Janina Latorre ayer en LAM respecto a lo que opina y piensa Nicole Leumann. Mirá. A mí me afecta mucho que Amalia hace lo mismo porque te equivocaste o te acostaste con... Dejemos de estar... El sexo es el sexo, estamos en el año 2019, tenemos derecho a tener un sexo libre, consentido, no. Porque viste ahora también, si estabas en pedo y te acostaste con un tipo, tenés derecho a acostarte con un tipo. Porque lo ponen en un lugar de puritanas, chicas jóvenes que no han sido tan puritanas en su vida. Y es el deseo de la mujer. Yo sé también que hay elecciones para que cada candidato fije su posición y sepamos que estamos votando, ¿no? Porque siempre se le escapan a este tema. ¡Bravo! Ay, justo se cortó. Bueno, esto decía Nicole, quiero tu respuesta porque ayer no pudiste responder a esto. Voy a empezar diciendo algo. No soy ninguna puritana, disfruto del sexo libremente, por supuesto. Me encanta el sexo, no tengo ningún problema contra el sexo, no tengo ningún límite en el sexo. Ahora sí, si no estoy buscando un hijo, tomo los recaudos necesarios para no quedar embarazada. Porque en ese momento que yo quedo embarazada, ya no decido sobre mi cuerpo. Decidía antes sobre mi cuerpo. Porque en ese momento yo estoy decidiendo sobre la vida de otra persona. Ese es el tema acá. Un bebé, una persona. ¿Qué, Andrea? No, o sea, en mi cuerpo decido yo, tengo todo el sexo que quiero por todos los lados que quiero, pero lo tengo conscientemente como una adulta y sabiendo que todo conlleva consecuencias. Lo tengo en pedo, no pedo, me cuido igual. Y si tuve la mala suerte, no, y si tuve la mala suerte que pasó algo, sé que no todo el mundo lo tiene, pero... No, no te iba a decir eso. Está la pastilla del día después, está... Digo, siempre hay cosas antes... No, no sé, pero por un día. No es abortiva, pero por lo menos elimina lo que sería una vida. No, no es una vida. No es una vida. A las 12 semanas es una vida. Ah, o sea, hasta las 12 semanas vos apoyarías un aborto. Está bien, es lo que dice la ley. Está perfecto. Hoy el proyecto de ley que se presentó, el proyecto de ley que se presentó habla de hasta la semana 14. Entonces, coincidís, estás a favor. No, no, a las 12 semanas es un bebito formado. Yo posteé la foto. Recién dijiste que no. La foto, un corazón. No, dije que en un día, dos días. Me doy cuenta, mañana cuando me levanto, que no está... Pero me dijiste hasta las 12 semanas. Que me descuidé. ¿Cuál filosóficamente la discusión? Porque a las 12 semanas lo marcan ellos. No, filosóficamente quienes defienden tu postura, que es bien válida, y yo creo que este es el momento en el que uno tiene que abrir la cabeza y por sobre todas las cosas, respetar la opinión del otro, porque tiene su ideología, tiene su formación y tiene su filosofía de vida, punto. No me pongo en contra de tu postura. Ahora, digo, filosóficamente aquellos que discuten la concepción de la vida las discuten desde el día 1, no del día 14, semana 13. No, las discuten, fíjate, como dicen ahí, las discuten desde yo soy libre de mi cuerpo y de tener sexo. Las discuten desde ahí. Y después también discuten desde... Y pero si violaron a tu hija, escúchame, en casos de violación ya está dada la legalización. Entonces, ¿qué es lo que más están pidiendo? Están queriendo confundir a la gente con cosas que ya están. Yo respecto a lo que vos decías, me parece que la ventaja que vos tenés por sobre muchas otras mujeres, te pongo a vos, porque la verdad es que te pusiste vos como ejemplo, que vos tenés como por sobre todas, sobre muchas otras mujeres, es fundamentalmente educación. Que entonces a vos alguien... Bueno, eso es lo que yo digo. ¿A dónde hay que poner el foco? ¿Dónde corresponde? En la educación, en la prevención, en cerrar los lugares de aborto clandestino. Ahí es donde hay que poner la fuerza y el foco. No, hasta que ocurre todo. Porque acá es un país burocrático, donde todos llevan una burocracia, unos tiempos... Hoy se está muriendo gente, ayer se murió gente. Hasta que ocurre eso. A ver, a ver, a usted. Tampoco se adoptan los chicos, porque la burocracia que tenemos para la adopción es una mierda. Me gustaría agregar dos cosas. Sí, dale, va. Porque ayer en LAM pasó algo muy feo también para con Nicole, que es que había un micrófono abierto. Ah, esa parte decía yo. Bueno, yo pensé que íbamos a ir a eso, y como no fuimos, lo cuento. Yanina Latorre tenía el micrófono abierto y mientras Nicole estaba... No sé, ¿era en vivo? Sí, sí, era en vivo. Sí, estaba dando un móvil en vivo. No lo escuché todavía. Arroja un qué pelotuda es. Y francamente me parece una falta de respeto para con la entrevistada, que toma un tiempo después de su trabajo, en vez de irse a su casa o hacer lo que se le cante, se queda para darte una nota y que los que están en el piso la insulten. No va. Está bien. No va. No importa cómo piensa Nicole, que no tenga un punto de encuentro con ella en su pensamiento sobre el debate por la despenalización del aborto, pero eso no se hace. No, eso está claro, igual... Y defiendo a mis compañeras... Eso está mal y es una falta de respeto, pero pará, el foco hoy está... Exacto, no. Pero veníamos a dar... Pensé que íbamos a ir a la penalización del insulto. De a uno, de a uno, por favor. Sobre este tema, puntualmente quiero agregar, cuando tenemos la suerte de tener una educación sexual, la cosa cambia, y ahí la responsabilidad sobre la mujer cambia, pero cuando vivís en un páramo y tenés que caminar 30 kilómetros para ir a una escuela rural a la que apenas llega la educación más básica y la educación sexual ni se menciona y no tenés idea ni de cómo funciona el ciclo menstrual en la mujer y tenés sexo porque te gusta y tenés derecho, ¿qué pasa? ¿Y cómo controlamos que el Estado, en efecto, llegue con educación sexual a todos los poderes adquisitivos de punta a punta del país? No se puede controlar. ¿Qué pasa cuando te falla el método anticonceptivo? Porque lo tomaste, tomaste las pastillas, usaste preservativo o lo que quieras. No hay nada que sea un 100% seguro. ¿Qué pasa cuando falla? Voy a contar una cuestión mínimamente referencial de una señora que trabaja en mi casa, tiene 40 y pico de años, tiene dos hijos, una en edad de facultad. Hace poco me dice, señora, me disculpa, voy a ir a la farmacia. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Te sentís mal? ¿Necesitas algo? No, me voy a comprar la pastilla del día después. Y me quedé pensando. Entonces, cuando volvió, le pregunté cómo se cuidaba. Repito, señora de 40 y pico de años con dos hijos. Me dice, no, no, sí, señora, yo me cuido. ¿Cómo te cuidás? Un mes yo y un mes mi marido. Ahí se me volaron todos los patos de la fila. Le digo, explícame cómo es eso. Claro, un mes tomó anticonceptivos y otro mes, él usa preservativo. Es su análisis con la época de educación sexual que tuvo de cómo debía cuidarse. En su cabeza ella se estaba cuidando, pero no recibió la educación sexual que merece para tener la precaución necesaria para entender que lo que estaba haciendo está tremendamente mal. Doblemente riesgoso. Absolutamente. Para su salud, al margen de quedar o no quedar embarazada. Por eso hay que poner el foco y la plata en la educación. Lo que pasa es que... Pero como no se puede confiar... A ver, a ver, a ver, a ver. Porque esto es un debate en el que obviamente todos queremos hablar, más las mujeres, con lógica. Lo voy a presentar a él, al periodista Mariano Barrio, que es proveída. Bueno, está clara su postura, bienvenido. ¿Y qué tal? ¿Cómo le va? Y dentro de la invitación y el buen día, digo, armemos un debate con respeto y obviamente cada uno tira para un lado o para el otro. Cuando digo tiras es muy vulgar lo que estoy diciendo. Digo, a favor de una cosa o de la otra. Mariano, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar en la previa. Tengo entendido que habla usted con Nicole Leumann mismo. Vi un tuit de usted apoyando a lo que ella piensa. Así es. Y en contra de lo que el resto, creo, de las...